reflexiones diferentes puntos de vista de ver la realidad reflexiones nos ayudará a aprender algo nuevo ampliar el horizonte por medio de nuevos conocimientos identificar fortalezas oportunidades de cambio esto y más es reflexiones bienvenidos pues con el placer de saludar de saludarlos desde san antonio texas y para todo el mundo en san antonio texas a través de la 13 80 am aquí en todo el área de san antonio damos la bienvenida también a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestras redes sociales a través del facebook a través del youtube a través del instagram y todos otros medios saludos también aquellos que nos escuchan a través de la aplicación que es completamente gratis la puedes bajar a tu celular tableta electrónica a tu computadora es virgen de guadalupe radio virgen de guadalupe radio es completamente gratis es el logo color verde no tiene no tiene pierde y también nos puedes escuchar a través de nuestra página web triple w vgr 13 80 puntocom vgr 13 80 puntocom y sin más preámbulo le doy la bienvenida a mi buen amigo y ex morenista don bernardo osorio desde palacio nacional donde se están fraguando muchas cosas don bernardo platíqueme qué está pasando bueno hay creo que hay mudanza hay una posible mudanza ojalá pues mira acá desde la ciudad de méxico han caído unas lluvias tremendas las lluvias en el df tienden a ser intensas y pues bueno le vienen muy bien a todo lo que es el sistema hidrológico de del país pero si es si es si es un si es un tema no porque normalmente es por las tardes a veces incluir granizada y por lo menos tiene instantes de intensidad que colapsan la ciudad o algunos algunos servicios la zona en la que yo vivo es un como como es un como valle profundo y entonces somos como una especie de embudo no entonces tú puedes ver por 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 lo menos por el punto más conflictivo para eso unos antes eran unos camiones pero ahora ya son unas bombas fijas para drenar agua y mandarlo a un drenaje alternativo porque el drenaje instalado no te permitiría drenar drenar el agua no ya sé hace como tres años en el pueblo en la zona de whisky lucas estuvimos a nada de que se reventará una una como presa natural que hay por el exceso de lluvia y el agua que hubiera salido equivaldría a haber inundado una zona residencial que incluidos los estacionamientos subterráneos más el primer piso no lo hubiera sido una tragedia brutal no y recuerdo como en aquella época los bomberos pues atravesaron casas muros de casas tumbándolos a martillazos y a camionazos para poder meter y mangueras y sacar el agua porque estuvimos a nada de ser una de pasar a la a la historia y a los noticieros como una tragedia urbana o la verdad que igual aquí a fíjate que ha estado lloviendo bastante no obviamente sabemos que aquí es otro tipo de planeación se respetan los cauces naturales de del agua y todo esto aunque siempre en ocasiones hay un poquito de ciertas inundaciones y más cuando las cuestiones de de los de los huracanes y todo esto pero bueno bernardo en el tema de hoy estamos hablando qué está pasando en el mundo vemos un mundo convulsionado con violencia con egoísmo cada día con un incremento de falta de valores cada día con una una polarización a un a una en este caso en particular de méxico una campaña de odio del que trabaja y está queriendo salir adelante y el que por alguna situación puede ser faltas de oportunidad mediocridad no sé se van contra estas personas tú tienes un negocio una tiendita estás trabajando fuerte o pusiste tu negocio y estás trabajando y generando empleos y ya te conviertes a través de estas de este nuevo esquema que se está manejando en un enemigo de 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 los mexicanos empieza una situación de de generar una un odio un rencor si él tiene carro pues debe de estar igual que yo este sin carro y lo pongo como un ejemplo general que está pasando bernardo fíjate que es un punto bien interesante porque además por lo menos en el territorio americano para los hispanos la situación está cambiando radicalmente por la cobertura en cuanto al tema de las de las vacunas no entonces están saliendo de sus portanos están saliendo de sus casas de su encierro para encontrarse con un mundo y creo que lo primero que nos tendría que venir a la cabeza es qué vamos a hacer con este mundo no es un mundo que dejamos así tal cual como tú lo describes antes de la pandemia y que ahora que salimos de nuestros refugios tendríamos que hacernos esa pregunta por qué se ha generado tanta violencia por qué estamos tan polarizados porque hemos llegado a un punto donde da la impresión de que la única opción es destruir no es es desconstruir y hay también creo yo un montón de conflictos intelectuales que se caen por ellos mismos pero que o en el que pensar ya no importa es es como es como sentir no y si lo que siento es placer y si lo que me da placer más con mayor eficacia y más rápidamente es destruir lo voy a hacer y no importa vamos a hacer en este momento que sea lo que pasa si bernardo fíjate que he visto una intolerancia hace unos un momento te comentaba antes de entrar al programa la cantidad de comentarios que habita por las cuestiones electorales no hablemos de los comentarios que hay contra contra el presidente contra su mal mal administración la verdad que es una persona pues bastante mediocre en todo lo que está haciendo y está llevando a méxico una situación pues muy complicada entonces bueno se comparten los diferentes comentarios de las diferentes personas pero vemos un ataque vulgar prosaico de gente que honestamente no tiene o tiene la como habíamos hablado ese odio contra contra otros más incluso hay muchos que son paisanos que viven acá de este lado que lo defienden a capa y espada lo que está pasando en méxico el presidente etcétera pero son incapaces de regresarse o sea yo pienso que si tú estás apoyando a un país en el cual o un presidente en el cual tú dices bueno pues es que ya está haciendo cambios acabó con la corrupción etcétera 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 y miles de mentiras más pues porque no lo vas y lo apoyas porque la forma de de denostar en las redes sociales con comentarios honestamente demasiado demasiado bajos demasiado vulgares que lo que nada más es es una como habíamos hablado al inicio una una generación de odio que es lo que menos necesitamos hoy acabamos de pasar por una situación como lo que es el coronavirus una situación que nos habla de lo vulnerable que somos de que no importa si tienes dinero o no tienes dinero de una u otra forma te va a llegar no estamos aprendiendo de esas lecciones bernardo una primera explicación que yo me encuentro es que se ha construido una especie de realidad alterna algo que no hemos vivido porque no estamos viviendo pero que si genera una reacción en el aquí y ahora no entonces hay una ficción muchos generada por muchos actores por influjo de muchas cosas pero que es una realidad que sin embargo implica una reacción de cada uno de nosotros en el aquí y en el ahora por ejemplo cuando uno ve películas de donde salen las películas de hollywood lo que uno ve es un mundo estópicos o apocalípticos donde el malo es el jefe de la iglesia donde los malos y que persiguen y que son dictadores son los conservadores entonces si van de blanco este tienen modales este ojo azul y blanca es ese en automático es malo y si volteamos a ver la realidad actual nos damos cuenta que el papa no es un tirano y que las únicas tiranías que hay en la actualidad son venezuela son cuba el irán es irán es países como que muy contados y muy puntuales sin embargo de los que pensamos que son tiranos son del presidente de colombia de los presidentes conservadores del presidente de polonia del presidente de rumanía ellos a ellos les cobramos o sentimos el odio imaginario de un mundo que en realidad no existe y terminamos siendo muy pero muy contrascendientes con con dictadoras y con líderes no ese hace y está contra y estas contradicciones se se las encuentras en todas partes no puedes ver a colectivos gays con la camiseta del che llevará cuando el che llevará los fusilaba claro entonces entonces sin querer entrar en una polémica de bandos lo que estoy tratando de decir es que estamos viendo una realidad y el cerebro no puede funcionar cuando vivimos bajo estas circunstancias quiere quiere decir que tenemos que permitirle a los conservadores hacer lo que quieran no quiere decir que tenemos que ser exigentes pero no podemos seguir comprobándonos con esta lógica de la confrontación y del odio como único alimento para que la sociedad funcione entonces esta lógica de confrontación de odio se ve en la mayoría o en todos los movimientos que terminan el mismo por ejemplo el hombre contra el planeta tierra el ecologismo a ultranza el feminismo el hombre contra la mujer el socialismo el patrón contra el obrero como si no fuera posible conciliar todo eso para que las cosas funcionen no tolkien fue un visionario en ese sentido al incorporar de alguna manera la visión católica sobre la sociedad en su obra en la que el malo también atacaba el planeta el malo sería el rey iba a lograr convencer al de a pie al obrero para que se uniera en algo que a todos convenían y en el que el obrero el de a pie y para estar feliz de que el rey fuera coronado qué distinta es la sociedad en la sociedad actual no te pongo otro ejemplo no es curioso y y basado mucho en la lógica de todo el fin es curioso pero la estadística dice no es algo que yo creo personalmente sino que la estadística dice que aquellos países que tienen monarquía que tienen nobleza aunque no reine como el caso de inglaterra son poderosos sin embargo hay un ataque constante a toda realidad que tenga que ver con la nobleza cuando si calculamos el producto interno bruto si analizamos el estilo de vida de esos países nos vamos a dar cuenta que parece como una y algo directamente relacionado como causa y efecto donde al nobleza hay riqueza hay un estilo de vida en la que todos nos nos pueden les está yendo está yendo bien otra confrontación que está generando unas tensiones que no necesitamos donde hay riqueza y se argumenta que no todos ganen igual y se dice y se olvida el argumento de la pobreza y donde hay pobreza diciendo que todos sean pobres no para que para que no haya diferencia no al final de cuentas bien estoy mencionando dos puntos no lo primero es una especie de adoctrinamiento de la inteligencia en el que tomamos decisiones en base a una realidad que no existe número uno y dos hay muchas fuerzas sociales que le han apostado o que naturalmente así se han visto se han visto han visto su dinámica su dinamismo en el que funcionan o su combustible es la confrontación lo cual genera muchísima pero muchísima inestabilidad y un estrés que el el hombre el hombre no es no necesita no vaya estamos hasta peleados con dios caray fíjate bernardo que algo que me llama mucho la atención esta que estabas hablando de las realidades en méxico las cifras reales no oficiales las que en base a todo lo que es el inegui en base a lo que son las actas de defunción sobre lo de las muertes por coronavirus superan el medio millón de personas estamos hablando aproximadamente de un cinco por ciento más o menos comparado con las cifras del holocausto es algo que hemos estado cuando muere una persona cuando son dos diez cien mil un millón de pronto nos empezamos a acostumbrar y yo creo que esa parte de acostumbrarnos a que las cifras ya no nos importen a que ciertas cosas no nos importen de igual forma nos están llevando a tomar decisiones fuera de una realidad que estamos negando por ejemplo lo que está pasando ahorita actualmente en méxico con las votaciones y con lo que está sucediendo con los lo que ha hecho el gobierno o dejado de hacer no y escuchaba el otro día alguien que comentaba gracias señor presidente por las vacunas oye es que no es no es que sea un favor que está haciendo el presidente al final del día el presidente se supone que maneja los dineros de la gente el gobierno no produce el gobierno al contrario el gobierno absorbe dinero para mantener un aparato burocrático en este caso completamente incapaz de controlar situaciones como las que está pasando el día de hoy esta mañana y mandamos nuestro pésame todo el equipo de de la fundación de virgen de guadalupe a la señora orfa hoy falleció esta madrugada su hijo en la ciudad de monterrey víctima de cáncer a través de ella y a a través de otras personas que la fundación está ayudando gracias a la donación de de pues de los nuestros radioescuchas y empresarios comprometidos fue posible apoyarla el costo para ella de mantener a su hijo con vida en un hospital como es el IMSS que supuestamente es un hospital que debería tener todos los servicios gratuitos como parte de ser trabajador como parte de lo que tú pagas como empleado no tiene medicamentos no tiene gastas no tiene muchas cosas medicamentos tan importantes para las personas que están con cáncer que que ya no existen que ya no hay que si quieres que tu hijo se cure si quieres que tu hijo reciba una dosis tienes que ver cómo le haces para conseguir el dinero si quieres que tu hijo tenga oxígeno tienes que ver cómo le haces para ir a comprar un tanque de oxígeno son situaciones Bernardo que la verdad lastiman y lastiman mucho qué está pasando con nuestros gobernantes qué está pasando con las personas que toman decisiones sobre este tipo de necesidades tan básicas escuchábamos también el hecho de que de una vacuna están sacando seis siete vacunas para para ir cubriendo aparentemente las metas esto es estar atentando contra nosotros mismos al final del día estar atentando contra la esperanza de la gente que pues piensa que a través de de un gobernante a través de un mesías pueda tener la respuesta pueda tener la ayuda y todo esto Bernardo como tú mencionas nos empieza a alejar de Dios nos empieza a culpar a Dios cuando nosotros estamos tomando de alguna forma las decisiones equivocadas tenemos un libro albedrío pero de qué forma podríamos entre toda esta convulsión que hay entre toda esta desinformación tomar decisiones pensantes estoy hablando de gente que no está cerrada como sabemos muchos que están completamente este embelesados siendo pejes zombies cómo podemos las personas pensantes y espero que sean todos tomar decisiones acertadas para bien no nada más de nuestra familia sino de una sociedad de un país yo creo fundamental que como decíamos al principio ahora que estamos saliendo de los sótanos y estamos observando este mundo desde desde otro lugar desde otro ángulo tenemos que reflexionar y por ejemplo esa reflexión sobre un tema en concreto como es la envidia no el algo de lo que estamos viviendo y creo yo con atención muy fuerte es el tema de la envidia no entonces generado por esta polarización y por esta falta de formación integral no en el cual yo cuando veo que alguien tiene algo lo primero que surge es un deseo de tenerlo puede ser eso lo segundo que tendrá que surgir es pues bueno voy a trabajar por obtenerlo pero el mundo actual una combinación de extremos de polarizaciones también te plantea la opción de bueno si no lo vas a tener porque no lo destruyes que es la envidia a veces decimos la envidia buena y la envidia mala la envidia buena es la que te dice yo lo quiero y lo trabajo la envidia mala es lo quiero no lo puedo tener o no lo quiero que no me quieres forzar por lo tanto lo voy a destruir entonces pues reflexionar sobre el tema de la envidia en ese sentido hay un libro interesantísimo del padre francisco garte sobre la envidia y que convendría mucho que lo analizáramos para poder entender cómo tenemos que aceptar que sentimos deseo por lo que tiene el otro pero que ese deseo como lo podemos transformar en una firme determinación por ir por eso por trabajar por eso no por quererlo para mí y si no lo puedo tener que no puedo tener otras cosas y en lugar de él dejarlo como eso en la envidia pasarlo a la admiración y decir no posibilidad el golco chiquita este cuate está fenomenal no es extraordinario tiene esto tiene el otro poderlo describir por ejemplo no por la casa que tiene una persona no porque no la puedo obtener pero puedo puedo pero puedo y debería de admirarlo no entonces lo primero sería reflexionar sobre 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 este tema sobre cada uno de los temas que nos están generando como fisuras no y no se nos está escapando el agua no y lo segundo es que tenemos que tomar decisiones radicales extremas pero correctas no por ejemplo si hemos llegado a este hasta este punto es también porque quizás los que tienen el poder económico y no han reflexionado como lo pide la iglesia la responsabilidad de tener ese poder económico no lo han reflexionado y quizás han permitido o han dejado que solamente las fuerzas del mercado regulen la forma que van a suceder las cosas no hay un movimiento de parte de un grupo de intelectuales y desde ya de algunos directores de importante de importantes empresas que le llaman capitalismo consciente en el cual están buscando sí que el mejor el que tenga la idea la va a patentar y es el que la puede explotar pero a todos aquellos que no tienen grandes ideas hoy estoy poniendo un ejemplo les vamos a dar un curso de innovación ok y vamos a defender sus ideas y vamos a invertir en sus ideas porque todo el mundo merece esa esa oportunidad no y aquellos no que por algún motivo no son creativos pues bueno vamos a buscar que de valioso tienen para recompensarlos con una como justificación no entonces ese sistema esta forma de repensar el capitalismo implicaría por ejemplo que algo que está implementado algunos países es las personas que son beneficiarias de algún programa social no pueden votar para que para evitar el clientelismo en ese sentido y esta visión del capitalismo consciente implicaría entender que quienes pagan impuestos son a final de cuentas los que pagan los programas de asistencia social los que pagan para que hay hospitales y atención gratuita como el seguro social etcétera etcétera eso no viene el gobierno viene de nuestro dinero de los que pagamos impuestos pero entonces imagínate que extraordinario y quiero que la gente que nos escucha se lo imagine extraordinario puede ser que las personas que son beneficiarias no pueden votar para evitar clientelismo pero las personas que sí pueden votar votan por aquellas propuestas en las cuales no se descuide un ser humano y además permitan que no solamente ellos puedan tener acceso a capital por ejemplo para emprender sino que todo mundo pueda tener la oportunidad de emprender y si algo no obtuviste y por eso no se desarrolló gente empresario o emprendedor lo tendrás o si quieres ejercer como madre familia y no quiere ser una ejecutiva de así de emplear en el mundo también recibirás que recibirás tu apoyo no entonces esta lógica si funcionarían los que ya capital que tienen ideas que tienen influencia preocupándose no por alimentar los más débiles sino porque los más débiles aprendan a alimentarse entonces este replanteamiento es intelectual pero que muchos países ya se está implementando es para mí uno de los ejemplos respecto de tenemos que reflexionar pero también tenemos que hacer cambios concretos que incidan radicalmente y que respondan al origen de todos nuestros nuestros problemas que es no meter el amor la calidad la misericordia en nuestros sistemas habituales de de ver las cosas y de ver a las personas con el sistema actual o premia o castiga pero no considera la humanidad de las personas y que diferentes seríamos todos si consideramos que todos nos parecemos no sé al hombre más rico del mundo todo el mundo de todos en méxico nos apreciamos slim pues imagínate esto sería padrísimo no y y y todas las universidades nos dirían no pues yo quiero un slim aunque imagínate este sueño del tópico no todos somos sin bernardo slim gloria y todo el mundo nos abrirá las puertas bueno esa es la realidad estamos hechos a imagen y semejanza de dios entonces en ese sentido todos nos tendrían que tratar como eso imagen y semejanza de dios como la se llama la madre 13 de calcuta y ahí sí en un bien aplicado en situación polarizada ver adiós en las personas que atienden las hermanas de la caridad tendría que ser un ejercicio que todos deberíamos de hacer para después volver a nuestro mundo salir de nuestros sótanos y darnos cuenta de que todos los que están caminando en la calle se parecen a dios incluido los más cercanos mis compañeros de trabajo mi familia etcétera etcétera entonces me parece el mundo lo que necesita es primero esta poderosa reflexión para encontrar las las causas de por qué estamos aquí para en ese sentido replantearnos que es lo que tenemos que hacer sin inventarnos un fundamento sin cosas estúpidas pero ir a donde tenemos que a donde tenemos que ir hablando de otra cosa bernardo y dentro de lo que estás platicando esta mañana estaba escuchando estaba leyendo una nota de reforma sobre una declaración de de lópez obrador en el cual dice yo soy cristiano y no todos haz de cuenta siguen lo que cristo sigue o sea en pocas palabras yo soy el seguidor número uno de cristo punto en conclusión hablando de esas interpretaciones recordamos en la parte del evangelio cuando está lázaro y el rico y otras que vemos durante los diferentes parábolas de jesús hablando en el evangelio no será que estamos malinterpretando esas parábolas mucha gente piensa es que porque el rico este estaba comiendo y el otro no estaba comiendo pero no estamos viendo que realmente lo que jesús habla no juzga a los ricos cuando habla por ejemplo de que es más es más fácil que pase un camello este por la aguja de que es un rico entre el reino de los cielos no será que todo esto está generando una confusión mental porque realmente lo que jesús no critica no critica no critica propiamente la riqueza sino la forma en la que esa riqueza va a ser transmitida a la comunidad pero obviamente sin cara en paternalismos porque es lo que está pasando muchas veces y más en nuestro país, en México de que la gente está acostumbrada al paternalismo al que el gobierno es el que nos da aunque no saben que finalmente el gobierno está utilizando el dinero de la gente que trabaja de la gente que paga impuestos de la gente que produce de la gente que apuesta por un mejor país y al final del día caemos en esa parte que es el paternalismo que papá gobierno me dé ¿no será esto aparte de lo que es la interpretación un problema de fondo que deberíamos atacar a través de la educación a partir de una educación desde temprana edad para poder a través de estos tiempos de educación y de concientización diferente lograr el cambio de un país por ejemplo de acuerdo ahí es es muy curioso como ciertos sistemas políticos atacan a Dios pero quieren ser tratados como dioses y nadie puede arengarse apropiarse de ese lugar y no solamente lo podemos ver en ciertos discursos o en mi gato que está pasando por encima de la computadora apareció mi gato y como que dijo ¿qué hay que podrá darle lata? ¿puedo dormir? no eso me da la lata caminar sobre su teclado eso sí le va a dar lata ¿no? pero ya lo contuve a la fiera pero entonces la educación la educación que debemos de recibir desde pequeños tiene que implicar una correcta concepción de Dios y de lo divino es decir cuando en un discurso digo que yo soy yo solo soy el que yo soy el avalado ya vieron a mi gato o sea está diciendo no me dejaste el teclado pues ahora voy contra ti es que va a participar va a participar te está diciendo llame en el 911 que mi gato me está atacando Adriana Salvo llame espérate bájate burro hay visitas portate bien Marcelino jule no puede ser pero bueno es como tener a tu suegras aquí a un ladito ah oye entonces el el ese discurso de decir yo soy el representante de Dios equivale también o quizás más grave pero con esa misma línea a decir pues voy a abortar total es un montoncito de células ese también ese también es una actitud de arrogarte un papel que no tienes que es el de dar y de quitar vida entonces quitar la vida por haber el aborto ayer leía a Ricky Martin quién sabe cuántos empleados tienen congelados ¿no? entonces pues ahora resulta que tenía un hijo es como ir a una maquinita de comida y decir ah pues hoy quiero un gancito hoy quiero un pingüino hoy lo quiero así es es muy pero muy peligroso que nuestra educación no contemple la administración de nuestra relación con Dios y con los individuos porque entonces tenemos o le sumamos a este a este desastre que estamos viendo pero por evidencia que no nos viene bien que nos está afectando y que está rompiendo un equilibrio buscado y deseado por Dios varias cosas me dan me dan vueltas Bernardo te decía hace un momento lo de la interpretación del evangelio en que en que está fallando esa parte en que está fallando los católicos nos retiramos del mundo de lo intelectual dejamos de de incidir ahí y creo que se nos ha generado una especie de de cobardía autoimpuesta ¿no? entonces por ejemplo ¿no? hemos abandonado el formar directores espirituales y el dar dirección espiritual porque pues no sé como que y es una interpretación muy personal no estoy diciendo que los obispos o el papá ya ha dicho dejen de hacer esto ¿no? pero creo que muy subconscientemente aspectos tan importantes para la formación de las personas como la dirección espiritual la hemos abandonado con el pretexto de que no podemos violentar las conciencias de las personas cuando en realidad un buen director espiritual lo que hace es formar y hacer más libre a la persona entonces creo que en términos generales los católicos hemos abandonado el mundo de lo intelectual y con eso estamos dejando de aportar nuestra parte ¿no? pero además creo que tendemos a la autocensura al acobardamiento al no buscar más y mejores cosas a alejarnos lo más posible de cualquier cosa que podría llegar a ser como polémica ¿no? entonces nos hemos autoimpuesto una especie de tiranía interior donde tenemos que cuidar nuestras palabras y nuestra vida como que se vuelve como este personaje de Eugenio Derbez el superportero ¿no? que cualquier palabra tiene que ser revisada dos o tres veces para que no se preste a una mala interpretación ¿no? entonces de alguna marca comercial que aparezca en la entrevista ¿no? entonces creo que los católicos hemos hecho esas dos cosas ¿no? abandonar lo intelectual pero además aplicarnos un por quemada interno y también organizativo en el cual ya no nos lanzamos a cosas que el mundo necesita por miedo a hacer algo diplomáticamente o políticamente incorrecto ¿no? Sí, fíjate que de hecho el día de ayer estaba platicando con unas personas y salió el tema que está faltando liderazgo un liderazgo pastoral dentro de nuestra iglesia y te puedo hablar simplemente aquí de San Antonio ¿no? o sea no tenemos que irnos muy lejos falta ese liderazgo esa presencia contundente del arzobispo en temas que son difíciles pero que al final del día tienes que hablar con la verdad o sea no puedes quedar bien con todo mundo y con el que tienes que quedar bien finalmente es con Dios hablando la verdad hablando lo que es hay gente que lo va a asimilar de una forma hay gente que no lo va a asimilar pero al final del día es la verdad lo que estás diciendo no estás queriéndole dar a cada quien por su lado para mantener donaciones para mantener el apoyo económico de ciertas áreas para mantener ciertas relaciones políticas con ciertos partidos etc yo creo que es importante Bernardo que se hable en blanco y negro si es si no es no y no entrar en situaciones grises en situaciones de que de interpretativas no o sea bueno yo pienso que no no es lo que tú pienses como dirigente pastoral como líder pastoral como líder de la iglesia tienes que hablar en base al evangelio en base a Jesús no en base a lo que el padre Bernardo Osorio piensa o opina de un tema sino realmente lo que dice el evangelio al respecto que es muy claro y esto creo que también ha estado pasando con el papa que a veces el papa puede hablar en cuestiones no como papa sino como excátedra y empiezan a generarse situaciones que no estamos ahorita en este momento para generar polémicas estamos ahorita para generar certidumbre para generar esperanza para generar rumbo para generar paz para generar unidad no sé si coincidas conmigo en este punto Bernardo el tema de la autoridad y la responsabilidad que tiene la autoridad es fundamental yo hay algo que aprendí en una de las primeras misiones en las que fui como responsable porque pues me tocó ser responsable de un grupo de jóvenes lidercillos tenían tenían diferentes motivos para ser considerados como líderes pero eran unas buenas personas por eso fueron demisiones entonces en los primeros días yo llegaba a despertarlos y les decía jóvenes que nos paramos nos levantamos ya listos una porra y había uno que sistemáticamente se quedaba dormido y se quedaba ahí y me decía un rato más a ver aguantame 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 y yo seguía con bueno como ves ya estás ya te quitaste tus lagañas y se levantó un día el segundo día me dijo abrió un poquito el cierre del externo que no salía de ahí porque se murió de frío y me dijo a ver el morro me dijo a ver tú eres el líder ok evítame un problema y no me preguntes si quiero levantarme ordéname que me levante evítame un problema y le dije párate ya y me dijo gracias y se salió de sleeping bag se cambió y a partir de ahí el hijo de un político obedeció totalmente y colaboró y todo lo que le pedí lo hacía pero tenemos que entender que unos en ciertos aspectos necesitamos la guía de el que sabe para con cierta determinación ir hacia 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 donde tenemos que ir entonces el tema de los líderes tienen que tomar también su rol y aceptar las consecuencias de todo esto pues también está está ahí pero también agregaría algo más estos líderes un poco cuentan con déjame decirlo así como una intelectualidad colectiva sana es decir la claridad de uno de esos líderes podría ser tomada por muchos peligreses como oiga este y no está siendo usted muy radical no estamos discriminando no estamos no sé cuántas cosas yo recuerdo que alguna vez en 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 mi programa de radio cuando lo tenía aquí en la ciudad de México dije saliendo de aquí voy a comprar croquetas para mi mascota y habló una señora fúrica para decir que no es mascota que es animal de compañía y dije hijo y es uno de mis fans me habló para discutir que no es mascota que es animal de compañía que tengo que tratarlo con respeto que es un ser humano más nos dije ser humano desde cuando es un perro y ya punto y es mi mascota y yo decido cómo le llamo pero entonces también los líderes se van a encontrar o se encuentran con un un clase humana con formación entonces pues creo que también el liderazgo el reto de liderazgo de este tipo de líderes es ordenar pero también formar porque si no caemos otra vez en una dictadura pero de ahora del otro lado ¿no? ¿por qué cae en dictadura? porque la gente dice pues no quiero no quiero que me des razones nada más quiero que quiero una fe ciega y no quiero entender no yo creo que ahora repito ahora que salimos del sótano tenemos que entender que como nunca nos necesitamos a unos de otros y que el liderazgo tiene que ser ejercido de otra manera ¿no? un no se trata de un de democracia no se trata de mayorías no se trata de popularidad sino de hacer como como lo correcto fíjate que hablando de popularidad y ahorita lo que hablabas de los líderes estaba yo checando el roster la lista de los de los candidatos en México diputados presidentes municipales etcétera y lo que están apostando los partidos políticos es por la popularidad de la persona es decir sin ser ofensivos Paquita la del barrio el mil máscaras etcétera esos son nuestros roles nuestros nuestros modelos a seguir de alguna forma lo que la gente sigue como empezar a trabajar de ya con nuestros hijos cambiando esos esos modelos estamos hablando de 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 Lady Gaga de de otros que no es que estén mal Bernardo finalmente es parte de 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 lo que el mercado en el en el espectáculo o en o en las artes etcétera está está buscando no hacer cambios ir llegando a diferentes tipos de personas con personajes que yo te aseguro que por ejemplo muchos de los que de los cantantes que se tienen los los pelos parados y ropas rotas etcétera etcétera no andan así en su casa o sea nada más es el momento de la actuación y ya regresa a una situación normal cómo hacerle entender a a nuestros jóvenes a nuestros hijos que si bien tú puedes decir bueno soy eh admirador o seguidor light algo sencillo congruente mesurado de un cantante de una de una de una actriz de etcétera que no nos salgamos no nos eh cambiemos nuestra realidad y empecemos a idealizar a este tipo de personas que al final del día por ejemplo lo que está pasando en México son los que se están lanzando como diputados y al final del día qué pueden aportar a nuestra a la democracia no gente que es un poco una consecuencia de esta popularización del hedonismo del placer porque busco un vínculo con alguien que simplemente me caiga bien es como entrar a una arena de lucha libre y decir no pues me caigo bien este sea rudo no sea rudo sea una buena persona represente un buen personaje o no lo represente sino que yo tomo una decisión eso es una especie de sensualidad y el remedio que sugieren muchos pedagogos para con nuestros hijos debe haber muchos pero yo recuerdo ahora y que nos puede ayudar a entender muchísimo este asunto es por ejemplo el contacto con la literatura épica este contacto con la literatura épica que no tiene que ser pues leer a nuestro hijo de 6 años la idea o la odisea o algo así por el estilo se refiere a los cuentos los cuales el bien y el bueno siempre ganan pero siempre tienen que luchar el bien y el bueno y la buena son lo tienen todo pero tienen que luchar y se enfrentan ante el problema o el tema del mal pero pueden con él y al final la historia termina con se casaron y fueron felices entonces tenemos que ponernos en contacto con ese tipo de experiencias en los cuentos pero también en la vida en la vida real por ejemplo si tengo cinco hijos y hay uno de ellos que se parece muchísimo a mí y es así no pues salió 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 con mis ojos salió con mis cejas o sea le cubre la mitad de la cara le gusta el fútbol americano este va a ser un gran comunicador todo eso y lo quiero más a él que al resto solo porque se parece a mí entonces pues lee los cuentos que quieras o sea hazle la trilogía del señor de los anillos en teatro guiñol disfrázate de gas haz lo que quieras no va a servir de nada entonces tiene que haber un planteamiento muy integrado enseño didácticamente a través de los cuentos pero lo vivo todos todos los días no puedo por ningún motivo permitir que se genere la la percepción de que quiero más a uno de mis hijos que a otro porque entonces ahí empieza el gran desastre en el que yo voy a repetir ese patrón porque si mi papá no no me pela si mis papás no me pelan no me ponen atención entonces yo voy a buscar otras formas de generar el placer y me tendría que generar la cercanía de mis padres y y voy a repetir no solamente porque lo vi en mis padres sino porque es el mecanismo que yo pude encontrar para tratar de alimentar mi alma ahora hablando de los de los maestros Bernardo y no nada más voy a hablar del nivel de de universidad de maestría de doctorado sino vamos a partir desde lo que es el prekinder el kinder la secundaria la prepa hablando de hablando de México ¿de qué forma estos maestros estos guías de alguna forma en la que estamos nosotros depositando nuestra confianza en la educación de nuestros hijos que a veces la verdad es que nos excedemos porque queremos dejarles a ellos toda la responsabilidad y que hagan la labor de papá y mamá y a la vez de educadores ¿de qué forma darles ciertos ciertos tips que puedan ellos ayudar a a los alumnos a que tengan una identificación una admiración sana por lo que está haciendo el maestro es decir yo recuerdo en la en la universidad que había maestros que admiraba por su gran capacidad que tenían su gran inteligencia la manera de de llevar una algo alto en entendimiento a un nivel que todo mundo entendíamos como como simplificaban algo muy complejo y me gustaba mucho estar con ellos me gustaba mucho estar aprendiendo de ellos conocer más etcétera ¿cómo podemos nosotros hacer esa esa buscar esa conexión pero que el maestro logre poner esa semilla en los estudiantes te hablo de todos los niveles yo creo que es básico la formación de los maestros pero también de los papás el sistema escolar actual tiene que ser capaz de identificar cuando hay una deficiencia y a quién le corresponde trabajar al maestro o a los papás y avisarle y sentarse con los papás y explicarles cómo cómo tendrán que las cosas yo tuve un caso de un papá un tipo extraordinario de verdad era un tipo extraordinario pero que le apareció pronto un reto tremendo su hijo el más pequeño le dio leucemia entonces pues se abocó totalmente al hijo en fin como no lo podemos imaginar pero cometió un errorcillo que fue olvidarse un poquito de su hija de prep entonces la niña me platicaba muchísimo sobre la soledad que sentía que sí podía comprender que su hermanito necesitaba ahorita mucha ayuda pero que ella también tenía quería saber un montón de cosas y estaba entrando en la etapa en la que quería saber por ejemplo le quería preguntar a su papá oye qué fue lo que te gustó de mi mamá y el señor no tenía tiempo para ese tipo de preguntas entonces me senté con él y le dije oye está pasando esto tu hija estoy totalmente de acuerdo que tu hijo es más chiquito está sufriendo muchísimo pero también la gran nota divide un poco más tu tiempo pídenos ayuda en lo que necesitas el tipo se levantó muy pero muy agradecido para lograr eso entonces yo creo que eso es fundamental en cuanto a la formación de los maestros de educación básica creo que el modelo pedagógico termina por ser fundamental no andemos experimentando con cosas raras tenemos que irnos a lo probado porque si le empezamos a enseñar al niño que las cosas son como él quiere que sean pues no vamos a llegar a ninguna parte las cosas son como son y no lo podemos cambiar Chesterton decía que llegaríamos y él murió no hace mucho tiempo es de los del siglo pasado pero del final del siglo pasado dijo llegaremos a un punto en el que decir que el pasto es verde será un delito entonces pues tenemos que combatir eso con un programa bien claro de qué es lo que tenemos que formar en todas las las personas sí de hecho tengo un ejemplo muy claro de una educadora muy empática muy empática con sus alumnos alumnos que son de escasos recursos y que normalmente tú sabes que en México es pedirle a los papás para los materiales para esto para el otro y sin embargo directamente de su bolsa sacaba para no pedir empezó también a educar a los hijos en cuanto a los modales a los estudiantes en cuanto a los modales de lavarse las manos de hacer fila muchas otras cosas que normalmente la gente de escasos recursos por los papás obviamente y no es echarle la culpa porque es pues hasta su capacidad de cierta forma de lo que están viviendo de lo que han vivido de esa pobreza no se preocupan en esos detalles y hubo los comentarios al final del año ha sido de mucho agradecimiento con la educadora ha sido de mucha de mucha empatía de ser invitada a fiestas de estos niños que pues el que llegue el maestro la persona que los está educando es así como que lo máximo ¿no? y ponerse en ese en ese contexto en ese nivel de empatía hace una gran diferencia y yo te aseguro que estos niños se lea de mañana la van a recordar con mucho cariño y va a ser una una razón una inspiración para muchos a salir adelante del medio donde están actualmente viviendo Bernardo Bernardo nos queda un minuto me gustaría que se las hace un resumen muchísimo a la gente y recordarles que ya hubo una época en la que éramos eso la podríamos ver en la época de oro del cine mexicano donde admirábamos a la abuela admirábamos al policía de tránsito admirábamos al charro admirábamos a la maestra y que tenemos que volver ahí pero preguntarnos por qué se nos fue eso que ya que ya teníamos y trabajar de manera profunda porque además es lo que es el deseo de Dios es lo que él quiere y si es lo que él quiere es nos dará la fuerza y nos iluminará por el camino que tenemos que recorrer Bernardo como siempre muchísimas gracias y a ustedes que nos escuchan muchas gracias de verdad por el favor de su compañía nos vamos a escuchar en una próxima emisión el próximo viernes con otros temas y bueno lo importante ustedes que nos escuchan en México y en otros países salgan a votar es importante hacer leer nuestra voz es importante hacer un voto inteligente ver realidades reales por ser redundante y no ver realidades ilusorias de ti depende qué país quieres de ti depende qué cambios quieres así es que vota y vota inteligentemente y recordemos que la violencia solamente genera violencia nos va a llevar a nada más nos escuchamos una próxima emisión nos vemos Bernardo has escuchado reflexiones has escuchado reflexiones reflexiones ¡Gracias!